El avance del esagüe es de un río y un viaje emocionante donde se descubre la naturaleza. Un camino que percuerre los llaverintos mágicos del paisaje. Los ecos misteriosos de la corriente afluyen espeñándose unas veces en carrera ruidosa, otras con un movimiento pacífico y se lee. Son versiones muy distintas de un itinerario fluvial, travesía sorprendente pente gargantes, foces, saltos o llanos amplios y tranquilos. Dende el orís y los tiempos, Lome acompañó al río en esos conquistes y protagonizó muchas de ellas. Fue y llé un instrumento de trabajo, de sobrevivencia, de defensa y de ocio para los pueblos riveranos. En Asturias los ríos abrieron se pasó en las montañas, resquebrándoles con tallos y fendeduras grandes. Anguaño, este repertorio de contrastes naturales, permite ponerse en contacto con la aventura, gracias a deportes que tienen los calces del agua el marco preferido. Son actividades nazies para el escape y el descanso, para romper la monotonía con sensaciones nuevas. El abuelo de la monotonía con sensaciones nuevas. Y el sella un de los ríos más emblemáticos de Asturíes. Entra en Arresión a los nueve kilómetros de Nacer y va agarrando Pusio en el Camín, con Agües del Ponga, el Dobra y el Güeña. Va hacia Pelvalle de Amieva y va medrando la madre casi a la vez que a Menorga la pendiente. Nesarrionde recibe el suafluyente más importante, el Piloña, y Dendellí prepárase pa'l último tramo que lo lleva a entregarles a Agües en Ribesella. El Llamau Altusella El río llega muy mozuequi, con ganes de percorrer los yaverintos mágicos de la montaña. Les gargantes, cabuerques y desventíos son accidentes geológicos caprichosos, fáciles a topar en los calces de un río de alta montaña, donde la erosión viene actuando de manera indiscriminada según el grau de desgaste de les peñes al paso del agua. Son lugares estupendos pa' apurrir emociones y divertimiento a los amantes de la naturaleza. Estos deportistes decidieron vaciar pela corriente, franqueando todos los riesgos que ellos vayan saliendo al paso. Y es una actividad cada día más común, y que guarda cierta asemillanza con el alpinismo y la espeleología. Y además, el equipamiento y las técnicas son bien parecidas. Aunque se afetó a poco allá, cuenta con muchos seguidores que una y bien empiecen, van marcándose dificultades cada vez más grandes. Les travesíes al principio son curties y poco arriesgáes. En todo caso, siempre hay que facés acompañar de personas expertes. El novato, por ejemplo, puede acabar la andadura con les manes machacaes polerrozadores con les pares. Un cañón o una cabuerca, y en la parte más fundera de un valle, de pares casi verticales, y donde el río modela la peña, poniendo en funcionamiento todo el mecanismo de erosión. Un parase xeolóxico especial, al que irán forma rabiones y saltos que busquen perfiles más suaves. Envuelto en la humedad de estos huecos, el deportista compromete ese col corazón mesmo de la aventura. Asumir una marcha en estas condiciones, supón entrar de pleno en un mundo aparte. Donde los recovecos de una cabuerca, puede vivirse un paisaje distinto, de una originalidad contundente. Saber nadar, o armar y desmontar un rappel, son de ellos requisitos importantes para superar esta experiencia. El grau de dificultad no es siempre el mismo, pero inclusive en las circunstancias más afalladices, tampoco nunca de más, que los deportistas estudien la ruta a realizar. Las sensaciones asoceden en versiones muy distintas. Este medio natural va a establecer contrastes abundos sólidos en relación con otras percepciones conocíes. Quil De manera tan ablocante como esta puede empezarse, por ejemplo, una marcha pela corriente revuelta. Al producirse el salto, les agües santar muy movíes y la entrada de la embarcación al río tiene que ser vertical, para evitar cualquier riesgo de mancaduras del tripulante. El piragüismo en aguas vives lleva una modalidad que requiere fuerza y buenos reflexios, para controlar la embarcación en condiciones abegoses. Un descenso no consiste nada más en deseas el llevar por el río. Hay que dominar la piragua, hasta el punto de ser quien aparala, en cualquier sitio donde el agua remanse. Estudiar el mayor paso y superar el pusio que arrastra, con la técnica y el esfuerzo personal. Estamos a los pies del macizo occidental de los picos de Europa. Son los primeros tramos del río. Los piragüistes han de avanzar, pero un curso que presenta torres naturales abondes. Si de alguien viene aquí con la idea de que ya una simple corriente que base a de manera uniforme y ordenada, pensó Calce, va a desengañarse bien CEO. La altusella y un medio natural y salvaje. Y dambes características son, juntamente, las más llamativas para practicar esta especialidad. Este y el deporte más clásico, de los que se engloben, nos llamaos de aventura y, como todos, supongan desafío a las fuerzas de la naturaleza. Hay que tomarlo con prudencia, aprendiendo el maneshu paso entre paso, experimentando de forma gradual las reacciones de la piragua a las corrientes. El desequilibrio de la embarcación no tiene por qué implicar que ésta vuelque. La maña Colespa les ayudará a restablecer la dirección. La energía a poner en cada maniobra depende siempre de la velocidad de la riega.